A media sesión de hoy miércoles repetimos la misma historia que en las últimas semanas el mercado está aburrido, el mercado no sabe hacia dónde dirigirse y el mercado no levanta cabeza desde que estallara la crisis de Ucrania precisamente hace varias semanas. ¿Ha terminado ya esta crisis? Pues no podemos decir que haya finalizado, aunque sí podemos decir que parece que las autoridades internacionales no quieren que vaya más, de hecho no ha habido una respuesta contundente ni a las palabras de Vladimir Putin ni al fallecimiento de ese soldado ucraniano que se conocía ayer. Necesita el mercado por tanto un catalizador, algo que le haga reaccionar y podría ser la decisión de la Reserva Federal que se conocerá con las bolsas del viejo continente cerradas. Eso sí, no se esperan sorpresas, espera que se mantengan los tipos de interés, que se den previsiones económicas, eso sí, podría tocarse el 4-Way Guidance actualmente situado en el 6,5% de tasa de desempleo para decidir una subida en los tipos de interés. Algunos analistas dicen que esta previsión podría bajarse hasta el 5,6%. Por lo demás, el consenso está de acuerdo en que se reducirá la compra de activos en otros 10.000 dólares mensuales. Dicen los expertos de Link Securities que si al final Yellen no anuncia esa reducción en la compra de activos lanzaría un mensaje de alarma a los mercados, unos mercados que por otra parte ya habrían descontado este recorte en los estímulos mensuales. Si miramos aquí en España destacamos las subidas en Inditex, más del 3% tras presentar unos resultados en línea con lo esperado y también el buen comportamiento de Yastel. En Estados Unidos los futuros suben un 0,15% de media.